18 personas de nacionalidad peruana que realizaban pesca ilegal en aguas ecuatorianas fueron aprehendidas por elementos de la Armada del Ecuador. Quienes en coordinación con el personal del Ministerio del Medio Ambiente y la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, efectuaron el operativo de control de área marítima denominado Hércules, a 200 millas de la isla Santa Clara. Saben que ya son áreas en las que no pueden ingresar a pescar y principalmente el mayor problema es que no tienen los documentos para poder realizar esta actividad. Los presuntos pescadores artesanales se encontraban a bordo de seis embarcaciones, cuatro de ellas peruanas y dos ecuatorianas, las mismas que fueron retenidas y remolcadas hasta el muelle del subcomando de Guardacostas del Sur para fines de ley. Hay embarcaciones que tienen matrículas ecuatorianas pero que están saliendo desde Puerto Pizarro. El capitán de la tripulación sostiene que son conscientes que ingresan a territorio ecuatoriano, sin embargo la falta de productos marinos en su jurisdicción los obliga a pescar en aguas ecuatorianas. Nosotros tenemos un reglamento de cero o cinco millas que no entran a los municipios, desgraciadamente se meten dentro de las cinco millas y depredan todo, y por eso nosotros tenemos que, por motivo tenemos que meter en aguas ecuatorianas a pescar. Tenemos una presencia constante de pescadores de nuestro vecino país que entran de forma irregular a hacer la pesca artesanal o industrial dentro del área protegida. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades. La deportación se efectuará en los próximos días. Desde Puerto Bolívar, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso.